Recuerdas nuestros días de amor Recuerdas cuando yo estaba allí Y creía lo que tú me decías Como cuando la razón por ti perdí No me importaba si era de día o de noche Con tal de tenerte junto a mí Se iba al luna, salía el sol y tú aún allí Alta gracia, mi amor Alta gracia, mi amor Alta gracia, mi amor Alta gracia, mi amor Recuerdas nuestras noches de amor Nos besamos y abrazábamos tú y yo Todo fue un bello sueño de amor Tú la mujer más dulce que jamás vi ¿Cómo saber que no podía ser? Nuestro romance debía fallecer Y ahora estoy tan triste y solo sin ti ¿Qué puedo hacer? Yo te amaba de verdad Y no pensaba que debías de mirar Y ahora estamos preparados tú y yo Y he rezado los días que me tuve junto a mí Junto a mí Alta gracia, mi amor Alta gracia Alta gracia, mi amor Alta gracia, mi amor Alta gracia, mi amor Alta gracia Y ahora estoy tan triste y solo sin ti